Música Por camino de Judea, para abrirme en Nazarena, su alma está de dicha llena, pues espera el Redentor. Ambos se lo van siguiendo, en un pollino montada, van en trágica forrada, corren en el emperador. Vamos pues, vamos ya, apostrarnos hasta el Dios dejan de estar, porque viene a borrar, los pecados de la pobre humanidad. El perón es perseguido, destruirlo quiere el hino humano, a tres reyes ha pedido, visitar al dios de los arcanos, pero un ángel les ordena, por otro camino regresa. Sus tesoros ya le han ofrecido, incienso y mirra con humildad. Vamos pues, vamos ya, apostrarnos hasta el Dios de majestad, porque viene a borrar, los pecados de la pobre humanidad. ¡Gracias! 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 Vamos pues, vamos ya, apostrarnos hasta el Dios de majestad, porque viene a borrar, los pecados de la pobre humanidad. El Perón es perseguido, destruido quiere el inhumano, a tres reyes ha pedido visitar al fiel de los arcanos. Pero un ángel les ordena por otro camino regresar, sus tesoros ya le han ofrecido incienso y mirar con humildad. Gracias por ver el video.